TADDOS 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 Hey ya, voy todo el low 15 fps En la hoe se vendió ese This is my job, quiero los verdes I got my clothes, talla xole Voy todo el low 15 fps En la hoe se vendió ese This is my job, quiero los verdes I got my clothes, talla xole Dice que me odia pero ama mi chain Quiere la plata, droga todo el mes Memorio joven como Kurt Cobain Una copeta manchada como a Bain Si no esa forma, tell to my babe Si no esa forma, tell to my friend Si no esa forma, tell to my gang Hey, 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 hey Caja de debate, me muevo en el gate Soy Lucifer, tengo el TPC Joven Mbappé, Houdini my man Yo ni me ves, Kimmy no es el rey Hago lo que quiero, yo no firmo contrato Me mirando en la mesa y en los escenarios Caritas de buenos géneros, calvario No tengo problema de matar uno cuantos Tengo tató, arte en mi mano En el corazón y en las venas Ya mi talento no pueden pararlo Desde nacimiento lo tengo de perra Se nota que eso es muy malo Sería mejor si escribiera sus letras Yo me voy pegando, pegando patadas A lo karateka Mmm Me estoy tomando media anfeta Yeah No pueden matarme ni aunque quisieran Yeah Me barca tu novio si se entera Man, yeah Rapper me da vergüenza ajena Voy todo low, quince FPS En la ho se prendió ese This is my job, quiero lo verde Na' com' my club, talle XL Voy todo low, quince FPS En la ho se prendió ese This is my job, quiero lo verde Na' com' my club, talle XL Bitchy, bitchy Mmm Te tiro y vuelvo como un frisdly Ay Y el blunt te reemploto de creepy Ey Volando hasta Liberty City Guay Quiero una guacha como Nicky Ey Y estando con windas siento Biggie Ey Baby estoy toda trippy Nene le paso como Neutron Shimmy Ey Soy su padre como Darth Vader Mi bitch en tanga Remera a los Lakers Lo estoy quemando a esos haters Nueva cara al business flow en ADN Con el lean a 15 FPS En la ho se esta me echando ese Te respeto el blunt, todo de verde Te respeto el blunt, todo de verde Yeah Ando todo low, quince FPS Ey Ey Todo, todo low Ando todo low, quince FPS Yeah Voy todo, voy todo low Yeah